Existen muchos procesados sin sentencia, sin embargo, eso es así, el proceso, los juicios penales escritos requieren un tiempo del cual depende no solamente de la actividad del juez, sino requiere y depende de la iniciativa de las partes interesadas y particularmente de la resolución de los medios de impugnación que las propias partes promueven. Es decir, generalmente un juez no está en condiciones de dictar una sentencia porque existe un recurso o un amparo pendiente. Entonces, en este sentido, el Poder Judicial del Estado ejerce, a través de la visitaduría, un estricto control sobre esto. De tal manera que no se dio un porcentaje mínimo de resoluciones judiciales o de jueces que están en aptitud de resolver en definitiva y no lo hacen. Correspondería al Poder Judicial, por así decirlo, llevar a cabo tal o cual política, sino a las partes interesadas apurar para la resolución o impulso de los procesos penales.